Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Diego Dracón y hoy hablaremos de la importancia del 4K. Start! En la actualidad se anuncian juegos y consolas con resoluciones a 4K. Por su parte, la PC Master Race está entrando en el mundo de los 8 e inclusive ya se habla de los 16K. Sin embargo, en qué momento me pregunto, nos desviamos del camino ya que lo importante era el contenido, la historia y la jugabilidad en cada título. Pero ahora resulta que lo que importa más son los FPS o cuadros por segundo o inclusive la resolución. Cabe mencionar que esta siempre ha existido en la computadora. Sin más, en Facebook entras a grupos de videojuegos y al ingresar encuentras a tipos haciendo transmisiones de juegos de los 90s, 80s e inclusive de Atari. Por Dios, ¿qué nos está pasando? Resumimos de la era digital, la tele a 1080p y nos ponemos a jugar juegos de 8 bits. No somos más que unos absurdos, la connotación Full HD no te dice nada. Parecemos niños entrando a la primaria pero sin querer dejar el biberón. Para qué discutir sin sentido de algo que no tenemos realmente. Honestamente, es que muy pocos usuarios tienen una pantalla o monitor que reproduzca la resolución 4K. Además de eso, son muy pocos los contenidos televisivos o inclusive en streaming que logran transmitir esta resolución. Sí, hasta allá es el camino, pero ¿no estamos todavía muy alejados de eso? El 4K definitivamente es el futuro, pero sin lugar a dudas, aún le falta tiempo para que todos los mortales podamos acceder a esta ya no tan nueva tecnología. Y para colmo, alguien ya está rumorando en la de 8K. Eso es inverosimen. Pero, la realidad es que la mercadotecnia siempre hará lo que pueda para seguir dando productos para comprar, aunque tengamos que donar un riñón. En los videojuegos, solo se rescatan una decena que cuentan con la calidad o resolución 4K. Y nos sentimos orgullosos con nuestras consolas, las cuales no son ni siquiera explotadas como lo fueron en su momento la Xbox 360 o la Playstation 2. Donde encontraron los títulos por todos lados, y vaya, que eso sí eran juegos. Podemos mencionar consolas tan buenas como las de Nintendo, y hablar maravillas de otra consola, bueno, eso lo harían los chaburrucos, tú ya bien la conoces, la Family. Aunque es bueno el 4K, creemos firmemente que lo que hace fuerte a un juego es lo mencionado anteriormente, o sea, el contenido. Pero aguas, no nos vaya a pasar lo mismo con el 3D en las pantallas, que fue una moda muy chapa, y ahora nadie se acuerda de eso. No te preocupes si tienes una pantalla que tiene esa resolución o no, ya que la tecnología no dejará que estés en la cúspide en cuanto avances, y siempre perderás ante esta. Tú, disfruta de los juegos de tu agrado, a 720, 1080, o por qué no, a 8 bits. Lo que importa realmente, es que disfrutes de los juegos, que para eso son. En fin, la calidad 4K es muy buena, pero no es el santo grial de los videojuegos, ni mucho menos la realidad virtual. Todo se encierra solo en el juego de tu agrado. Una tarde frente a la pantalla, sin importar medidas y dimensiones, y un control para hacer el gamer más feliz del universo. Yo me despido, no sin antes preguntarte, nosotros estamos con los videojuegos, pero las resoluciones y la tecnología, ¿están con nosotros? GameCover. GameCover.